Queden en nuestros hábitos y costumbres implementados el consumo de jarras de agua o de brindar una botella gratis a los consumidores, a sus clientes y como estrategia prevenir el consumo excesivo, que ese es el riesgo que hoy presenta esta situación de consumo. ¿Por qué se conmemora justamente este día? Bueno, la Organización Mundial de la Salud promueve este día, determina que sea el 15 de noviembre por la cantidad de patologías relacionadas al consumo de alcohol y en base a la prevención del mismo. Nosotros realizamos un evento previo al día de la primavera y en este evento que llamamos Jóvenes Saludables invitamos a participar a las escuelas preuniversitarias y otras escuelas también secundarias de la provincia, los últimos años. Entonces participaron aproximadamente 400 chicos en este encuentro y fue un encuentro interactivo en donde en el momento nosotros, los que querían acceder a la encuesta, la iban realizando. Vamos a hablar ahora de deporte. ¿Qué es lo que nos quedó en el tintero, Santi? Bueno, ya en los últimos preparativos para lo que va a ser...